Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, nosotros somos la familia Gómez Salamanca y bienvenidos a un nuevo vlog. Todavía ando en estas fachas porque estoy en pijamada, nos levantamos súper tarde, creo que ya son como las 10 y media de la mañana. No hemos hecho aseo, no hemos hecho nada, absolutamente nada, por acá está Salome todavía terminando de desayunar. Junior salió a hacer unas vuelticas que tenía pendientes, hoy es el día sin carro y sin moto aquí en Cali. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ustedes nos van a acompañar el día de hoy. Bueno, podemos ir solo a pie. Solo a pie, o en bus o en taxis. A Salome la ven así con cosas negras, fue porque ayer mi mamá la pintó de perrito con un lápiz negro y eso no le ha salido. Y en bicicleta, obviamente. Entonces sí, ustedes nos van a acompañar el día de hoy aquí en la casa, vamos a ver qué hacemos. Voy a empezar a organizar y hacer aseo porque miren cómo está ese comedor y cómo está todo eso. Así que, acompáñennos. Sky, me pasa del trapito de la cortina, ¿me hace el favor que eso no es para jugar? Muchas gracias. No, señora, que no... Pues ella juega con ese trapito. Mentira, mentira, ya que lo daña. Ya, a ver qué le va a poner a la cortina. Sky. Así está la cama, pero la voy a atender en dos segundos. Voy a meter esta ropa sucia allá a la canasta. Y miren, tengo que doblar toda esta ropa. Por acá tengo todo esto colgado que ya está seco. Esto de acá también ya está seco. Esto de allá también ya está seco. Y aprovecha y lave estos zapatos que tengo que ponerle los cordones y las plantillas. Y esto es ropa sucia. Ya quité los zapatos de aquí. Me quedaron estas plantillas. Voy a bajar toda esta ropa, toda esa ropa, toda esa ropa. Y la voy a llevar para la pieza, pero ahorita doblarla. Voy a lavar esta maleta a mano porque se le regó al Guaya Jr. Y voy a poner de una vez a lavar esta ropa. ¡Suscríbete al canal! Aquí llevo alguna ropa. La voy a poner encima de la cama. Y Salito me va a ayudar a quitarle los ganchos. ¡Aquí es! ¡Dame mi cuenta que no hiciste más! Ella me va a ayudar a quitarle los ganchos para yo ahorita venir a doblarla. Y para irnos a bañar. O sea, terminamos de hacer esto y meto a bañar la niña. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya esto quedó libre. Esta de acá también me falta esta de acá. Para ponerme a lavar eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí ya quedamos un poquito más presentables. Por acá Salito también ya está bañada. Estoy tratando de desenredar esto. Estoy tratando de quitar el nudo. ¡Es que lo hizo nudísimo! Amarró el cosito de la cortina y ya no lo puedes amarrar. Entonces voy a servir el almorzo. Ya Junior también viene llegando y vamos a almorzar junticos. Ahora sí ya vamos a almorzar. Ya llegó Junior. Miren quién me está ayudando con el jugo. Y se me la regó un poquito. Y la regó. Gracias, amor. No pasa nada. Ay, le regó en el piel. Tranquila, yo ahorita la limpio. Listo. Ah, bueno. Gracias. Ahora sí vamos a almorzar. Vamos a comer. Vamos ahorita. Les cuento que ya llegamos aquí a la casa. Estuvimos donde mis papás. Y se nos fue toda la tarde. Ya se hizo de noche. Vamos a servir la comida. Voy a ponerme a doblar la ropa que no la doble porque mañana Salito estudia. Ahorita lo que estoy haciendo es que estoy en clase porque estoy estudiando un técnico con escena virtual. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. ¡Muy! ¡Es que... ¡Ya! ¡Hola! Y ahí están jugando ellas mientras tanto. Acá está Junior y Salo jugando. Salo me lo amarró y está toda preocupada porque no ha podido sueltarlo. No me ha podido sueltar. ¡Ay, ay, ay! Me arranca el brazo. Me arranca el brazo. Me arranca el brazo. Me arranca el brazo. Y aquí tengo que estar en clase en dos horas. Son dos horas de clase. Ya, ya lo liberó. Ya quedó libre. Son dos horas de clase. Esto es un técnico. Yo ya tengo un técnico también con escena. Yo soy técnico en asistencia administrativa. Y ahora esto es lo que estamos haciendo. Para el cuestionario de fundamentos del diseño y teoría del color. Miren esto, yo estoy sirviendo la comida y los escucho gritando. Es que competencia de niñas contra niños. A ver quién gana. Salo y Skye. Salo y Skye. Salo y Skye. Hace todo esto, grabé. Pasen las cosas. Es que se enoja. Es que se enoja. Denle like, suscribirnos, denle a la capacidad de las aplicaciones para que no se pierdan ninguno de vuestros videos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!